El concejal John Jairo García, más conocido como Papo, habló sobre la situación que afronta el Consejo de Barranca Bermeja tras la suspensión provisional que hiciera un juez de la República a la Mesa Directiva 2022, de la que él es su segundo vicepresidente. Nosotros acatamos la decisión de la juez penal municipal de la medida de suspensión de la Mesa Directiva elegida el 20 de diciembre del 2021 por la plenaria. Todos saben que nosotros nos regimos bajo un reglamento, todo fue en el plano de la legalidad, el 20 de diciembre fuimos elegidos como Mesa Directiva, el suscrito aquí presente como segundo vicepresidente de la Mesa 2022. Entonces enviarle un mensaje a Barranca Bermeja que nosotros acatamos el llamado de la juez penal municipal, pero asimismo queremos enviarle un mensaje para que le dé una pronta solución al tema. Al igual que la Chique Santiago, presidente electa de dicha Mesa, García indica que es respetuoso de las decisiones judiciales. Lo único que queremos es que el Consejo Municipal entre en su función administrativa, política, para darle continuidad a todos los procesos contractuales, porque todos saben que se nos aproxima una ley de garantías. Enviarle ese mensaje a Barranca Bermeja, nosotros estamos tranquilos, creemos en la justicia, tanto municipal como departamental y nacional, de que las cosas de esta semana se nos van a resolver. Mientras se supera esta situación, nada fácil, el Consejo de Barranca Bermeja sigue literalmente paralizado.